Hola, 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 sí, dos, dos Señoras y señores, vamos a continuar con la fiesta En la parte final, ya en el escenario Suena, Hermanos Montes A bailar muchachos, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y en la partecita final, aprovechando la aviota, aprovechando la aviota Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos Arriba, arriba, arriba esos corazones, vamos amigos cuchu Aprovechando la aviota, que después de esta, con los hermanos Montes no hay otra Vamos Marito, cambio Mario Y que salga a bailar el sasteño Vamos Zurdito Aprovechando chicos, aprovechando la parte final Ya nos vemos Bueno, 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 bueno Continuamos, continuamos Arriba esos corazones, arriba esa alegría Aprovechando, aprovechando, sí Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a bailar, colo! ¡Vetele, hombre! Arriba, arriba, arriba esos corazones ¿A dónde está el amigo Johnny? ¡Que salga a bailar! ¡Vamos, bebecho, vamos, bebecho! ¡Vetele, hombre! ¡Vetele, hombre! Vamos, chicos, vamos, chicos ¡Va! Arriba ese corazón, arriba esa alegría ¡Venga, fiesta, 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 fiesta! Continuamos maestro, continuamos maestro Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva chiquita Mueva, mueva, mueva Arriba esos corazones, arriba esa alegría Mueva, 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 mueva Chuli, taco y cito, taco y cito Jamey Mueva, mueva, mueva Echa Corro, mueva, mueva Corro, mueva, mueva Corro, mueva, mueva Vamos al daño, vamos al daño, vamos al daño Arriba esa alegría, arriba, arriba esos corazones Bajo Naranjo con Rigoña, aquella tarde yo pasaba Y sin tropicales y que van tus llamados de la mujer Pero de repente piqué mi huella, se escapaba de mi brazo Cuando sentí un carrocazo, por mi loco castigó Guarda Santiago gritó la guardia, dejó la mano en tus sopetones Guarda Santiago y conlegadones, la gana está en el bosque mejor Guarda el roseta por tu cabeza, mi mamá es un poco rojo Guarda el chiquero, tiene labrado, tiene cuidado aquí para ¡Vamos! 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 ¡Guarda el roncho! ¡Emprenerado por los tachos sin saber cómo salir! ¡Ah! Pero la duda no afloja, casi pierdo mis pompachas, mis pistas, quedan puras y rachas, porque era la problema. ¡Guarda el roseta en toda la guardia! ¡Llevo a la banda de su petón! ¡Guarda el roseta por mi cabeza! ¡Mi mamá empieza a todo lo caro! ¡Guarda el roseta por la garrota! ¡La garrota se va a hacer mejor! ¡Guarda el chiquero que tiene la plaza! ¡Tené cuidado al disparar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No le afloques! ¡No le afloques, chaco! ¡Oh, salteño! ¡Se habrá bailado en tu tiempo! ¡Ajá, jájá! ¡Ahora el amigo Surry! ¡Dónde está el amigo! ¡Vamos! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hola, fútbol! ¡Vamos, sonri! ¡Vamos, sonri! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Oh, Chango! ¡Ahí va querido, ahí va querido, ahí va querido mis amigos! ¡Continuamos maestros, continuamos! ¡Apuñado como caramelo barato, Chango! ¡Apuñado como caramelo barato, Chango! ¡Apuñado como caramelo barato, Chango! ¡Apá! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos, Salvatierra, vamos, Salvatierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, Pedrito, dale, Pedrito! ¡Hay que escobillar esa dama, hay que escobillar esa llama! ¡Esa dama Juana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo que están bailando, Che! ¡Dónde están los aplausos, Che! ¡A ver, los aplausos fuertes! ¡Esto es una fiesta! ¡Y vamos a continuar nosotros, por supuesto, para que todos sigan bailando! ¡Todos sigan disfrutando de esta fiesta, por supuesto! ¡Vamos a tratar de ganar a la lluvia para que siga bailar! ¡El salteño está con ganas de bailar, Che! ¡Han venido con ganas de bailar! ¡No va a llover nada! ¡Bueno! ¡Vamos a continuar, entonces! ¡Vamos a continuar! Ritmo de corrido lo vamos a hacer para el amigo de allá en la zona de... ...de las montañas, compadre! ¡Claro que sí! ¡Encájale, compadre! Para la gente de las montañas, la gente de los burros. ¡Lluena, hermanos Montes! ¡Así de esta manera! ¡Sacale el treinta y once, compadre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para enamorarse, para enamorarse! ¡En la madrugada del viernes! ¡Como dice maestro! Ojitos azules que me ha desfundado Al verlo tan lindo yo me he enamorado Al verse marcharse en desesperado Quisiera seguirlo pero me he quedado Claro que sí, claro que sí Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como volondrina A volar corazón a volar Volar por los aires, por valles y mares Ay corazóncito no más no me falle No me falle corazóncito No me falle esta noche Vamos Pedrito, vamos Pedrito Tú te vas muy lejos, me quedo muy solo Te digo, vinita, no somos parejos Claro que sí, mi amor Te mando un suspiro, me quedo en tu mente Para que te acuerdes de mi eternamente Bueno, bueno, bueno Ojitos azules como alejandrina Quisiera volar como volondrina Volar por los aires, por valles y mares Ay corazóncito no más no me falle Sigue, sigue, sigue Cuidado con la chancha santeño Se te va por el baile Federico Jorge Jaira ya no hace más chorizo Porque dice que la chancha se le ha puesto un compromiso Federico Jorge Jaira ya no hace más chorizo Porque dice que la chancha tuvo muchos chanchitos Ay, 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 la chancha se va pa'l mar Ay, 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 la chancha se va pa'l mar Ay, 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 la chancha se va pa'l mar Un pul 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 ba' pa' Un salsa, un salsa ¡Vamos Veralta, vamos Veralta! Federico Jorge Jaira ya no hace más chorizo Porque dice que la chancha tuvo muchos chanchitos Federico Jorge Jaira ya no hace más chorizo Porque dice que la chancha tuvo muchos chanchitos Ay, 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 la chancha se va pa'l mar Ay, 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 la chancha se va pa'l mar Ay, 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 la chancha se va pa'l mar Ay, 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 la chancha se va pa'l mar Continuamos, continuamos, continuamos Sácate, sácate la blusita Y también la pollerita, mi amor Ay, 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 ay Sácate la ropita, sácate la blusita También la pollerita, tu tangas quiero ver No sé qué color tienes, no sé cómo te queda Sácate la blusita, que te la quiero ver Si blanca, amarilla, de verde o naranjada Azul, rosa o plateada, no sé cómo será Sácate la ropita, sácate la blusita También la pollerita, tu tangas quiero ver Me dices que mañana, cuando vas a la playa Cuando vas a la playa, entonces ven a ver Yo te pregunto, nena, yo te pregunto, nena Yo te pregunto, nena, si ahora puede ser Vamos, 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 vamos Bailando, 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 bailando Sigue, sigue, sigue la música Y el estilo hermano, bonde nomás Sácate la ropita, sácate la blusita También la pollerita, tu tangas quiero ver No sé qué color tienes, no sé cómo te queda Sácate la blusita, que te la quiero ver Me dices que mañana, cuando vas a la playa Cuando vas a la playa, entonces la veré Yo te pregunto, nena, yo te pregunto, nena ¿Por qué ha de ser mañana, si ahora puede ser? ¡Claro que sí! ¿Por qué ha de ser mañana, si ahora mismo puede ser? ¡Epa! 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 ¡Vamos, zurdo, viejo, carajo! ¡Vamos, zurdo, vamos, zurdo, vamos, zurdo! ¡Y esto! ¡Santa, juega! ¿Dónde están los aplausos? Llegando a la parte final ¡Qué tal, queridos amigos! Le hacemos... ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Bueno Le hacemos ya la parte final, por supuesto, con esta gente tan linda ¡Sí! Gracias a Dios, por un año más, junto a mis hermanos Ya marcando historia con estos changuitos Con Leonardo, con Alejandro, con el legendario Manuel, ya es legendario, che Con el legendario Gonzi, falta el legendario Mario Aranda, nomás ya completamos todo Vamos a complacer, entonces, para el amigo ahí, que pedía Para el amigo Orellana, entonces, ahí, que pedía un temita Vamos entonces, suena hermano Montes, así de esta manera ¡Venga! ¡Y esto! ¡Venga! 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 Aprovechando, Gaviota, que después de esta, con los hermanos Montes, no hay otra. ¡Vamos, Changuito! ¡Vamos, Changuito! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Aprovechando, chicos. Me dio el paraje, mi niño, en esas frías mañanas, las horas frente a la escuela con alumín de tus canchas. Cuántos niños se cullero acercando a todas las leñas, que hoy hasta tu nombre olvidan. ¡Solo te dicen macetas! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Últimos de mitad! ¡Vamos! 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 A seguir bailando, a seguir disfrutando Ya en la parte final, muchas gracias Gracias por estar, gracias por venir En el escenario Hermanos Montes Muchos años ya pasaron, de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en unas caderas Oh, 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 gaste a un compañero Tu hueso blanqueado escane Y mis recuerdos evaden Como se fue esa puñera Hola amigo López Vamos Changuito, vamos Changuito, vamos Changuito Vamos Alejandro Dame la manito ahí Para Juanchi y la 11 de semana Apriete, apriete, apriete Apriete mientras sea suya Continuamos maestro Hay que pasar el invierno Alguien nos aconsejó No lo rojo sin querer Poco a poco adelgazó Y ahora te doy un consejo Carne no hay que comer Solo pescados y verduras Ya se quieren mantener Y a mi último asadito Yo lo hice retratar Para hacerle un recuerdo La forma de un costillán Yo quería que no me olvide Al mirar un comedor Confundí un trato lanzado Con rompiendo un volador Continuamos maestro Continuamos Venga Juan y Serrano Bueno, 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 bueno Arriba Salteño Arriba Salteño Porque el dicho ya empezó Todo el dicho que papina Va a parar al lanzador Si acaso su lorito Algún día se lo pierde Seguro que algún vecino Comerá Gallina Y a mi último asadito Yo lo hice retratar Para hacerle un recuerdo La forma de un costillán Yo quería que no me olvide Al mirar un comedor Confundí un trato lanzado Con rompiendo un volador Arriba, 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 arriba Continuamos maestro Uepa, 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 uepa ¡Vamos, guindos, veranda! ¡Zapacales, llamo, zapacales! ¡Muy bien! ¡Venta, venta, 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 venta! ¡Vamos, morales! ¡Vamos, morales! ¡Junto, papá! ¡Junto, papá! ¡Aprovechando, aprovechándose! ¡Vamos, morales! A los rojales, mis enteridos Continuamos maestro, continuamos la fiesta Continuamos la bailanda Se olvidaron las llaves de una moto Una Corvette Algunos que se olvidaron las llaves de la moto En la cantina está la moto Corvette, la llave de la moto Corvette Claro que sí maestro, claro que sí Lo pueden retirar de la cantina Una llave de la moto Corvette, dice ¡Cumple! Vamos, 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 vamos Siempre anduve en la desgracia En la casa, sin ganar En la correda de Ocuma Ahora sí la suerte pinta Es de gente en Dopenay Porque anda cerca un cariño Si no le pego, le rimo Por ahí canta galán Bueno, 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 bueno Y en la partecita final ¡Mente, chame la caraja! Y nos vamos queridos amigos Muchas gracias, muchas gracias Continuamos, maestro Continuamos, maestro Arriba su corazón, arriba su alegría Puta y taco, puta y taco Puta y taco Gracias, 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 gracias ¡Hola, amigo Seba! ¡Vamos, mi casa! ¡Vamos, mi casa! ¡Vamos, cuchu! ¡Vamos, surdito! ¡Vamos, surdito! ¡Venga, venga, 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 no más! ¡Venga! ¡Hola, amigos Salvatierra! ¡Continuamos, continuamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, chaquito! ¡Ahí loете, vale, lóe vale! ¡Oh, chavito! ¡Y nos vamos yendo compañeros! ¡Gracias, queridos amigos! Volumen a la pata dorado, amarillo el chororón Hasta el pecho colorado, parece haber madrugado Despertando al alba ron, que al mojarse su pepá Con el rocío de la aurora, llora su luto el carao En la laguna Totora Me preguntaron que si aún te extrajo Y sin dudarte contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto dar Que no me acostumo a vivir sin ti ¡Sapuca! ¡A ver! ¡Y nos vamos! ¡Muchas gracias chicos! Gracias de corazón Para el amigo Villanache, con mucho cariño Gracias por venir amigo Me preguntaron que si aún te extrajo Sin dudarte contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto dar Que no me acostumo a vivir sin ti Me aconsejaron que vayas a buscarte Honestamente a pedirte perdón El que te pareció tanto dar El que te parejo es un pozo tal Que cambió de nuevo tu corazón Y te vi con él Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En los brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rigor Pude darte feliz Comprendí que tu amor Mejor Para siempre me rendí Arriba esa alegría Muchas gracias Nos llevamos nuestros corazones A todos ustedes amigos Chao, chao, chao Gracias, 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 gracias Me preguntaron que sea un petróleo Y sin dudas le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto dar Que no me acostumo a vivir sin ti Y me aconsejaron que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón El que te pareció Es un pozo tal Que cambió de nuevo Hoy mi corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En los brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rigor Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre me rendí ¡Vamos, vamos, vamos, chau, 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 chau Gracias, 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 chicos Gracias amigos de César Por venir, por estar ¡Vamos, chau, 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 chau! Y nos vamos Gracias Arriba y nos vamos Será hasta siempre queridos amigos Chau, 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 chau Te dejamos acompañar mi gente Gracias Será hasta siempre Una más y no jodemos más Largales y uno más Para la gente que sigue quedando Ahí nomás Para Luguito Para Luguito la disco para él Ahí está Suena Suena así de esta manera Vamos Y nos vamos Muchas gracias Arriba esa alegría vamos Eliana Esta es tan linda Dulce tan fina Tierna como una flor Su aroma Su aroma Suave fragancia Respira Respiro y vuelvo a seguir Cuando pasas cerca de mí Muchachita Muchachita Tengo un corazón Tengo un corazón Lleno de amor Para mí Para mi amigo César Con mucho cariño amigo Gracias Gracias a todos Otra vez Otra vez Otra vez Chau, chau Muchachita Tengo un corazón Y nos vamos ¿Cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre Solo tengo un corazón lleno de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!